Hola Iñaki, estamos aquí en Volunta, ¿estás dando un curso de huerta urbana? Un curso de huerta urbana y de balcones comestibles. ¿Y qué tal? Pues hay 20 alumnos, incluso algunos se han quedado fuera porque la capacidad máxima en el aula es de 20. Entonces, pues bueno, contento, la gente sale muy contenta, es divertido, se ríe y espero que aprendan, vamos. Ya les ponemos un poco a prueba. O sea que sí que hay motivación por cultivar en casa. Cada vez más, ya sea por la crisis, ya sea un poco por la salud, por un poco la conciencia de cada uno, pero sí, la gente se anima, sí, de verdad que sí. Y aquí tenemos el almacén de Volunta, que ahora está convertido en un jardín. Jardín. En un jardín, aquí tenemos todo lo que, un poco lo que, con lo que practicamos en la clase y poco a poco pues me llevo el material y traigo luego un poco por temario. ¿Acabarán comiendo lo que cultivan? Sí, desde luego que sí, porque ahora mismo pues en una de las jardineras hemos quitado unas hojas de lechuga y ya se las lleva a una de las alumnas para comer. O sea que es un cursillo muy práctico, ¿no? Sí, práctico, quiero que sea práctico, ameno y que disfruten, que se lo pasen bien, por cierto. Vale, ñoqui. Esquerricasco. Vale, suri.